Moscú. Raúl Jiménez reconoce que parte de los objetivos de la selección mexicana en el Mundial Rusia 2018 es que se revalorice al futbolista nacional, meta a la que están encaminados luego de la victoria ante Alemania. Nosotros estamos trabajando para eso, que se valore más al futbolista mexicano, este tipo de triunfos sirven para eso, pero no solo con un triunfo eres el mejor del mundo, comentó en conferencia de prensa. El nuevo jugador de Wolverhampton también señaló que para lograr el cometido el que esté en la cancha tiene que hacerlo de la mejor manera, igual o mejor que el que estuvo antes. Además, opinó que mientras que algunos compañeros pueden llamar la atención de nuevos clubes, el Mundial le representa una motivación más pues como lo he hecho con mi club mostrando capacidad de afrontar momentos difíciles para estar en selección, ahora debo mostrar en selección para llegar a mi equipo y hacerlo de la mejor forma. Sobre el futuro del técnico Juan Carlos Osorio, tanto Jiménez como Marco Fabián aseguran que respetarán su decisión de seguir o no con el tri, pero el primero recalcó la capacidad del colombiano para ver fútbol y ver de diferente forma ciertas jugadas que uno a simple vista no ve.